Buenas tardes chicos, vamos a comenzar a explicar lo que es, como les había comentado en el otro video, es una continuación del video de estructura de la clasificación arancelaria, ¿sí? ¿Qué es fracción arancelaria o qué entendemos por fracción arancelaria? Ya vimos lo que son las secciones, el capítulo, la partida, la subpartida, después de la subpartida viene lo que es la fracción arancelaria, ¿sí? La fracción arancelaria es el octavo número que representa a lo que es su código del sistema numérico con el cual identifican la clasificación correcta de su mercancía. Fracción arancelaria, además de la fracción podemos ver lo que es el arancel a pagar, ¿cómo es esto? Bueno, nos vamos a ver primero que es la definición de fracción arancelaria. Se entiende por fracción arancelaria, este, se emplea para definir la clasificación de la mercancía y el impuesto que se le va a aplicar, identificar al productor de acuerdo a su, identificar el producto de acuerdo a sus características. Estas las pueden encontrar dentro de la TIGI, que es el artículo uno de la TIGI, ¿sí? De la estructura de la TIGI, ¿cuál es en qué? Estamos todavía en la estructura. Esta clasificación determina los siguientes aspectos, determina el impuesto a pagar, el impuesto general de importación y exportación, el cumplimiento de reglas y restricciones no arancelarias y arancelarias también, que regulan la entrada y salida de mercancías. Pueden venir de la Sedena, de la Secretaría de Salud, de Semarnat, ¿sí? Terminar el cuoto, la cuota compensatoria emitida por la Secretaría de Economía y entonces veremos lo que es la fracción arancelaria. ¿Cómo está distribuida? Este cuadro es importante que lo tenga. La fracción arancelaria está compuesta por ocho dígitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, la cual los dos primeros números corresponden al número de capítulo, ¿sí? Los cuatro, tres y cuatro se le agregan al uno y dos y eso sería la partida, ¿sí? La partida serían los cuatro dígitos. Luego se le agregan otros dos para que estos, a su vez, estos seis sean la subpartida, lo que conlleva a que estos seis números se generen como el código del sistema armonizado, ¿sí? O código del SA, como también lo conocemos, ¿sí? Después de esto, ¿qué sigue? Pues hasta aquí sabemos que es el sistema arancelaria, pero sin embargo dice que la fracción arancelaria está compuesta de ocho dígitos. ¿Cómo son estos ocho dígitos? Pues se agregan dos números más, a los cuales se les llama fracción arancelaria. Y este sería, en general, tal como estaría estructurado lo que es nuestro código del sistema armonizado o clasificación arancelaria. Si yo les pido la clasificación arancelaria, son los ocho dígitos. Al referirse a clasificación arancel, significa que necesitan la fracción arancelaria correspondiente a estos dos dígitos más el arancel correspondiente. Acuérdense que hablamos de arancel al valor en específico y mixto. Al valor en, acuérdense que es por ciento, que luego dicen, se les cobra el tanto por ciento sobre el valor de la factura. O el específico que les dice que van a pagar tantos pesos por toneladas de maíz, por kilogramos de harina, por onzas, por litros, por centímetros, por metros. En el referente puede ser de telas que les había comentado anteriormente. ¿Sí? Y esto es a lo que se refiere más que nada a la fracción arancelaria. ¿Cómo la podemos ver, jóvenes? Pues nos vamos a nuestra nomenclatura. Bueno, en este caso es la clasificación del tequila. El tequila es un producto por uso o función o por naturaleza o composición. En el caso del tequila, pues la sacan del maguey, es algo natural maguey, se hace por naturaleza o composición. Encontramos en A en nuestra nomenclatura. Primero vamos a ir por nuestra nomenclatura. ¿Sí? Nuestra nomenclatura. Acuérdense que por su naturaleza funciona desde la sección 1 a la sección 15. Aquí está, de la sección 1 a la sección 15. Uno, animales vivos. No, el tequila no se han evolucido. Productos de reino vegetal tampoco. Gracias y aceites vegetales, tampoco. Productos de la industria alimentaria, bebidas, líquidos, alcohólicos. Aquí lo podemos encontrar. ¿Qué sección es? La sección, ya tengo mi sección. Mi sección es la número 4 de productos de la industria alimenticia. Alimentaria, bebidas, líquidos y alcoholes y vinagre. Ok, ya tengo mi sección y tengo el nombre de mi sección. Ahora nos vamos a ir con el primer número, este primer número de nuestro, que nos indica el número de capítulo. ¿Sí? Nos vamos otra vez a nuestra nomenclatura o también conocida como fije, ¿sí? O código del sistema alimentizado. Nos vamos a nuestra nomenclatura. Dice que la sección 4 se compone del capítulo 16 al capítulo 24, ¿sí? Entonces aquí los buscamos de una vez para irnos directamente a nuestro capítulo y de ahí a la partida. preparados de carne y pescado, no. Azúcares y artificiales de coquitería, tampoco. Cacao, tampoco. Preparaciones a base de cereales, almidón, tampoco. Preparaciones de hortalizas, frutos o frutos, además de frutas de plantas, ¿no? Preparaciones alimenticias diversas. Sí, porque de hecho aquí puede ser bebidas alcohólicas, en la 22 la podemos encontrar también, pero en este caso preparaciones alimenticias diversas. Vamos a ver. Es el capítulo 21. Vámonos a nuestra nomenclatura. Esto es para fines de poder localizarlo, es lo que les dije. El arancel se mide este específico por grados, centímetros, centímetros cuadrados, cúbicos, gramos, sin grados, calorías, kilogramos. Sí, todo esto es referente. Sí, traen las siglas estas. Las reglas generales, reglas interpretativas, perdón. Aquí empieza la sección 1, dijimos que estaba en la sección 4. Vamos a buscar nuestra sección 4, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nos vamos a la sección, estamos buscando la sección 1, capítulo 4, aquí estamos en la sección 2. sección 3, ya casi llegamos. 6, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 2. Ya estamos en la sección, desde aquí ya empieza la sección, sección 4, ¿sí? ¿Por qué no me dicen que me pasé? Sección 4, productos de la industria alimentaria, bebidas y líquidos alcohólicos, vinagre y tapatos elaborados. ¿Sí? Entonces vamos a seguir buscando lo que son estos. Seguimos buscándolos. Ok, vamos a buscar lo que es la clasificación del tequila, ¿sí? A ver en dónde podemos encontrarlo, ¿sí? Seguimos, seguimos. ¿Bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagre? Sí, es 22, 22. Aguas incluidas, las aguas minerales, natural. Acuérdense, esta es la partida, 2201, 2202, 2203, se dividen en las subpartidas que serían estas y genera lo que es el código del sistema armonizador. Cerveza de malta, no. 2204, vino de uvas frescas, tampoco. 2105, vermontemis, uvas frescas, tampoco es uva. 2206, las demás bebidas fermentadas, por ejemplo, sidra, tampoco, miel, mezclas de bebidas fermentadas, fermentadas de mezclas de bebidas fermentadas, o sea, lo fermentado, lo fermentado, lo fermentado, lo fermentado, más o menos aquí, chicos, ¿sí? Y alcohol etílico sin desnaturalizar, con grado alcohólico volumétrico inferior al 80%, aguardientes, licores y demás bebidas espiritosas. Aquí se encuentra, la clasificación es la 22, de hecho, de aquí, se me fue, se me barrió, 2208, 90, 03, ya tenemos el capítulo y la partida, el capítulo 22. La partida 08, ¿sí? Aguardientes de vino, no, whisky tampoco, ron tampoco, ginebra tampoco, vodka tampoco, licores tampoco, entonces, como no está en ninguno de estos, chicos, está esta, que dice 2208, 90, la partida, los demás, o sea, que si no encuentro este tipo de bebidas aquí, la encuentro en los demás, entonces, mi clasificación, mi código del sistema armonizado sea 2208, 90, ¿sí? Hasta ahí, sería con la nomenclatura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya tenemos el 2208, 90 de, el código del sistema armonizado hasta la subpartida. ¿Qué es lo que nos hace falta o a qué nos referimos esto cuando hablamos de fracción arancelaria? Que nos hacen falta estos dos números, pero para poder encontrar estos dos números últimos, el número 7 y 8, correspondientes a la casilla 7 y 8, pues, este, vamos a necesitar otra nomenclatura, la Ligi, dentro de la Ligi está la TIGIE, que es esta que está aquí, chicos, ¿sí? Quedamos que nuestro, es el decreto, las tarifas, aquí ya dice tarifas, de acuerdo a todo esto, la Ligi, entonces, generales de importación y exportación se causará según corresponda de conformidad con lo siguiente, es tarifa de la sección 1, animales vivos y productos de reino vegetal, capítulo 1, animales vivos, y aquí ya checa cómo viene. Ya viene el número 0, la partida es esta, el, la partida, la subpartida, y luego de la subpartida, si checan, también se maneja lo que es estos guiancitos, ¿sí? Dentro de esta subpartida se dividen en dos, esta por decir, la de los reproductores de raza pura, se divide en dos, chicos, en caballos y los demás, si estamos buscando caballos, pues sería 0, 1, 0, 1, la partida, 0, 1, 10, 0, 1, 0, 1, 10, la subpartida, y 0, 1 sería la fracción arancelaria, chicos. Este es el número que podemos encontrar en este documento, en la TIGE, la fracción arancelaria que dice 0, 1. ¿Cómo se miden las, este, los caballos? Pues por unidad, la unidad es por cabeza, ¿sí? Cabeza, impuesta a pagar de importación. ¿Por qué exportación? Este es importación y este es exportación. ¿Por qué importación, este, exportación todos tienen exentos, chicos? Porque es, nosotros lo estamos vendiendo, lo estamos exportando a otro país, por eso estamos exentos de, de pagar este impuesto, ¿sí? ¿Cuándo? Pero de aquí de México, de nuestra aduana de México, este, no pagamos impuesto, pero de la aduana al lugar de destino, sí hay que pagar impuesto, que vendría siendo este de aquí, que es de importación, ¿ok? Nosotros entramos a importar a un, a un país, ¿sí? Y cuando alguien va a vender, por decir, China quiere vender aquí en México, él está exportando de su país al de nosotros, ¿sí? Él está exportando de su país al de nosotros, por lo tanto, hay que cobrarle al entrar aquí a, o sea, de allá él lo paga para exportar, pero aquí, como es una importación, porque está entrando un país extranjero, de un país extranjero, se le cobra. ¿Cuánto se le cobra? 10. ¿Qué significa el 10, chicos? Es el 10% por arreglar. Todos estos están en porcientos, ¿sí? Se le cobra el 10% de cabeza de caballo, ¿sí? Por el número de cabezas de caballo, se les cobra el 10%. Y esa es la clasificación, entonces, si buscáramos la clasificación de un caballo, que yo les dijera, no, pues clasifíquenme a un caballo, ¿no? De raza pura, y dame su fracción a la ancelaria. Bueno, vamos a poner, si fuera en el caso del caballo, su clasificación, ¿cuál sería? Junto con la fracción a la ancelaria. Ya tenemos la clasificación, hasta aquí se supone que la tenemos, 0, 1, 0, 1, 10. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 10. Ese sería nuestro sistema armonizado estos, ¿sí? Eso sería. Pero si les pido que me clasifiquen la mercancía, pues, ¿qué nos faltan? Estos dos numeritos, agregar a estos. ¿Cómo es? Pues, como les expliqué ahorita, se van a su libro de la Ligie, que incluye la tigie, buscan lo que es la Ligie, que es esta, más los dos últimos dígitos, 0, 1, 0, 1, punto 0, 1, arancel, 10% por cabeza. Así es como se escribe esta clasificación. Arancel, el 10% por cabeza. Y esta sería la clasificación de su producto. Si fuera un caballo de raza pura. ¿Sí? Aquí dice cabeza, 10%, ¿sí? Y es lo que se les cobraría. Así estaría una breve explicación acerca de lo que es la fracción arancelaria y cómo se saca en sus dos libros. Un libro que es la nomenclatura, que es este primero que les mostré, este, hasta aquí encontramos lo que es el código del sistema armonizado. Para sacar la fracción arancelaria tienen que irse a su otro libro que se llama Ligie incluye la TIGIE, ¿sí? Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, incluye la tasa de impuestos generales de importación y exportación. Y viene lo que es su clasificación de las unidades en que se van a medir y del impuesto a pagar. Aquí es de cabeza, 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 cabeza. Casi todos estos son de cabeza. Aquí miren kilogramos y es exento. Cuando digan exento y exento quiere decir que no pagan importación y exportación el producto. Hay unos que son mixtos, pero déjenme encontrarlos. Creo que no hay. Aquí son mixtos, aquí está. Uno. Cero cuatro, cero diez, noventa y nueve. Esa es la clasificación arancelaria con su correspondiente fracción arancelaria. Las demás, que es leche, nata, crema, las demás, se miden kilogramos AMX. ¿Qué significa, chicos? Arancel, como se dice sus siglas, arancel mixto. ¿Qué quiere decir? Que en parte va específico y en parte va... Add Valores. No lo tiene aquí. Tengo otro donde sí viene cuántos le corresponden a cada uno. Aquí nada más les mencionan que es arancel mixto. Estamos con el tequila, ¿verdad? El ejemplo del tequila. El tequila 220890, que vendría siendo el código del sistema arancelio. Estimulizado. Hasta ahí lo tenemos. Después vienen lo que es los dos números dígitos últimos para completar lo que es la fracción arancelaria. Eso es como los vamos a ver. 220890. Vamos a buscar el 220890 en nuestra Ligi con la tiquia. 220890. Bueno, ustedes no lo pueden ver, pero yo sí, acá, de este lado de mi documento, ¿sí? Están los capítulos. Me voy directamente hasta el 22. Capítulo 22 y ya se cambia automáticamente acá. Entonces, lo hago más grande para que vean. Capítulo 22. 220890. Vamos a buscar el 0890. 08. Luego 0820. 0840. 0890. Aquí está. 0890, ¿sí? Los demás 0890. Luego la clasificamos por... Tequila. ¿Ya vieron que aquí dice? 220890. 03. Entonces, a nuestro número le vamos a agregar a nuestro código del sistema armonizado. Le vamos a agregar nuestra fracción arancelaria para hacer lo que es la clasificación arancelaria que va acompañada del 0,3 más cuántas unidades por litro, el 20%. Se les va a cobrar de importación, exportación, por decir, el 20%. Y hasta ahí sería la clasificación arancelaria de los productos chicos, ¿sí? Con esto, espero que quede un poco entendido acerca de lo que se refiere a la fracción arancelaria o cómo es que se maneja esta. ¿Cómo es que obtenemos este número más o lo demás? Hay una forma también, hay una página que es oficial para todos los encargados de realizar lo que son las aduanas y todo eso. Pues está esta página. ¿Dónde pueden encontrar la clasificación? ¿Qué les enseña? ¿Qué les pone este documento? Miren, yo le imprimí del tequila. Los demás tequila, arancel 20%, IVA 15%, IVA fijo, impuesto sobre productos especiales 50%. Fíjense en todo lo que todavía tiene que aumentar, aparte del arancel, aumenta lo que es el IVA, aumenta un 10% de flujo de fijo y impuestos especiales en productos y servicios, que es un 50%. Más aparte tiene restricciones, restricción de la norma, norma 006 SCFI 2005, norma 006 SCFI 2005, que es así sucesivamente. Dice que cuando anexos, así está la carta tal cual como se expide, ¿sí? Tarifa de impuestos generales de importación, CICC, es la página, ¿sí? Y esta es otra página donde ustedes pueden encontrar, los chicos, donde pueden verificar todo esto relacionado con la clasificación o si no tienen documento, yo se los puedo proporcionar posteriormente, a ver si puedo dejarles los enlanzos o los archivos aquí en el mismo video para que los puedan bajar. Y también se pueden entrar a estos dos sistemas para corroborar lo que es la información que les acabo de mostrar o hay que hacer una clasificación. Por último, viene lo que son las reglas y notas, que es el artículo 2, ¿se acuerdan que eran las reglas? Pues las reglas se dividen en reglas de aplicación, que son reglas generales, interpretativas, que son 6 reglas, acuérdense que las vimos ya esas en sistema armonizado, y las reglas complementarias, que son 10 reglas que se manejan. Luego siguen las notas del sistema, que son notas legales, definitorias, ampliatorias, restrictivas, clasificatorias, incluyentes y excluyentes, notas explicativas y notas de partida. Las notas legales las encuentran en los capítulos de su nomenclatura, aquí está la nomenclatura. Cuando nos referimos a notas legales, son estas, chicos, notas legales. Después del capítulo vienen unas notas, no las que están en la sección, porque también la sección trae. Déjenme buscar una sección para darles el ejemplo. Aquí está. Estas son notas de sección, se les llama así, estas son notas de capítulo o notas legales. Y aquí, este capítulo no comprende la carne de espojos. Entonces, cuando dice no comprende, chicos, nos referimos a una nota legal restrictiva, ¿sí? Es a lo que nos referimos. Después, restrictiva y miste combinada también, donde son dos o más de las anteriores, o sea, de las seis opciones que tenemos más. Estas son notas de subpartida, pero las que, de acuerdo a las notas legales, pues se aplican estas, las notas de capítulo. Hasta aquí, espero que haya quedado entendido el tema de fracción arancelaria y que ustedes me hayan entendido un poco acerca de lo que es esto o cómo es que se hace esta correcta clasificación arancelaria de las mercancías, de acuerdo a la nomenclatura y a la VGTG, ¿sí? ¿Cómo es que se realiza la clasificación arancelaria en nuestro país, chicos? También igual son de ocho números específicos, los cuales reconoce como fracción arancelaria. Los dos primeros aparecen que dijimos que pertenecían al capítulo. Los cuatro, del cero uno se le agrega a otro cero uno, se reconoce el tres y cuatro, el número tres y cuatro, casilla tres y cuatro, a la partida arancelaria, ¿sí? Después viene lo que es los dígitos cinco y seis, que son la subpartida. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, que vendría siendo la subpartida. Y por último están lo que son la fracción arancelaria, que es el cero uno, cero uno, cero uno, punto cero uno, cero uno, vendría siendo la fracción arancelaria y completo vendría siendo la clasificación arancelaria. ¿Cuáles son los riesgos de no hacer una correcta, chicos, de no hacer una correcta clasificación? Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por un lugar no autorizado, cuando las mercancías extranjeras, centrales, internacionales, se desvíen de las rutas fiscales y cuando se traten mercancías importadas o exportadas prohibidas o sujetas, ¿sí? A no hacer la clasificación debida, chicos, jodemos el riesgo más que nada de costos, nos generan costos, costos y con nuestros clientes la fidelidad o de que no están seguras sus mercancías, de que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo bien, ¿sí? Y todo esto conlleva costos, dinero, tu profesionalismo y todo eso. ¿Cuáles son los riesgos de no hacerla? Pues también cuando el nombre de nominación o razón se hace en el domicilio del proveedor en el extranjero, no esté bien señalado en el pedimento, ¿sí? Ni sean falsos o inexistentes, es decir, en este caso de las escuelas, de las escuelas, perdón, de las empresas este patito que o que utilizan pseudónimos para poder hacer todo este tipo de cosas. Entonces, cuando el valor que declararon el pedimento sea inferior al 95% más del valor de la transición de la mercancía idénticas o similares, ¿qué quiere decir? Que tú declaras que tu mercancía tiene un valor de 500 y resulta que tiene un valor de 450, pues tendrás una sanción por declarar, cosa que no es existente, ¿sí? Esta puede ser impugnada ante el recurso de revocación de juicio de nulidad o amparo directo dentro de los pasos formales de cada institución elegida. Entonces, es decir, que durante el tiempo en que se pueda realizar, pues es determinado por ciertas autoridades armas. Por consiguiente, si entendieron el tema, les invito a que hagan estos ejercicios, a que clasifiquen, saquen la clasificación arancelaria de estos productos, ladrillos, guantes de lana, huecas vivas, sillas de madera, calamar, relomolachas, melón, lámpara de vidrio, hierbabuena y avena en hojuelas. Para que ustedes más o menos se den una idea de si realmente lo hicieron. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer esta retroalimentación en este recuadro. Yo aquí les puse un cuadrito, como de ejemplo, ladrillos, pues buscan la sección, ponen aquí qué sección, en el número, o sea, puede ser que sean números romanos, capítulo, pues ponen el capítulo, si es el 0-1, pues ponen 0-1, partida ponen el 0-1 del capítulo más el otro 0-2, ¿sí? Y la subpartida, pues, cuál es su partida, ya tenemos el 0-1, el 0-2 y buscamos lo que sigue, ¿no? Pongamos que es el 10, ¿no? Disculpen, pero se bajó, se bajó y... La fracción arancelaria puede ser 0-1, punto 0-2, punto 10, y nuestros últimos dos dígitos, pues pongan en que es punto 20, ¿va? Esto es como simple ejemplo, chicos, no es que el ladrillo se encuentre clasificado en esa, en esa, este, en esa, en ese número, ¿sí? Ya tenemos eso, arancel, pues arancel, ¿qué les gusta? Que sea por kilos, esto es inventado, ¿eh? Pero lo tienen que buscar tal cual, por kilogramos, y que vamos a pagar un 15%, ¿no? Y eso es lo que tendrían que hacer en su cuadrito, rellenarlo para saber si realmente comprendieron el tema, ¿sí? Lo van a buscar en su nomenclatura y en la tija, ¿sí? Y tendrían que buscar los dos, entonces esto sería, por el momento, todo, chicos, acerca de lo que es la, chicos y chicas, este, para las personas que les interese el tema, esto sería lo que es la clasificación arancelaria de los productos, ¿sí? Y con su respectiva fracción arancelaria y, este, su arancel apagado. Con estos ejercicios se pueden dar cuenta si realmente saben o no, este, interpretar o analizar todo esto. Entonces sería todo por el momento, jóvenes. Que estén muy bien.